esa guagua acabó de dejar esa persona mire, 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 mire ya te iba a hacer eso, esa persona tiene que mirar hacia abajo mirar hacia arriba, mire, mire, mire señores, mire que difícil, señor otra parada de guagua dejando pasajeros mire, ahí se acaba de detener otra guagua, está bajando otra persona, mire están bajando pasajeros, esos pasajeros bajan ahí pero cuando se van a dirigir hacia Antagua, aquí tenemos a Caribe Tú en esa marginal ahí han pasado muchos sucesos, incluyendo la muerte de mi padre, si yo malas tengo en gloria, Dios mío mire, mire, mire eso, vean al igual que esa persona, él iba bajando a sí mismo iba a cruzar la calle, mire mire, caribe tú, vean vea, 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 mire, vea mire cómo pasa la persona corriendo, vean, porque no hay forma los vehículos suben y bajan mire, señor, vea qué difícil, señor vamos achar no 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 Gracias por ver el video.